Bueno, muchas gracias por venir, para nosotros realmente es un honor estar acá compartiendo las experiencias de los últimos años en el hospital, así que bueno, muchas gracias y también por la valentía de venir a un tema que por ahí no es tan divertido como pueden ser otros, pero bueno. Bien, bueno, vamos a empezar. Acá está. Bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, un hospital, ¿sí? Esta es la entrada del hospital italiano, Antiaia. Es un lugar, por lo pronto desde la calle es un poco complicado. Donde convive lo viejo, lo nuevo, ¿no? El hospital empezó en 1865, creo, empezó a funcionar el primer edificio en Marracas. Se trasladaba a Almagra donde estaba. Viven constante cambio, ¿sí? O sea, se hacen cosas nuevas, tanto en edificios, que es lo visible, como en el hardware que usamos, el software que desarrollamos y que usan nuestros usuarios. Atiende en todos los niveles de la salud, o sea, desde consultorios, guardias, internación, quirófanos. Y en todos los niveles hay algún tipo de acceso a una historia clínica electrónica o algún sistema administrativo. El hospital tiene una política de reducir al mínimo el uso del papel, al mínimo indispensable solo por cuestiones legales, pero todo lo demás tiene que estar en forma electrónica. Así que en todos lados se usa, básicamente se usan computadoras y se usan aplicaciones. Ahí dentro del micrófono, ahí, no sé si se alcanza a no ver en el quirófano, hay algunas pantallas de donde se accede a la historia clínica, mientras se supera. Bueno, es un escenario complejo. Esta es una vista desde arriba, donde pueden ver un poco las distintas épocas, los distintos... O sea, ediliciamente se ve, bueno, esta es como una imagen que refleja la realidad del software que tiene el hospital. Tiene cosas muy viejas, tiene cosas muy nuevas y cuesta un poco manejarse entre tantas cosas, entre tantos sistemas, así como cuesta navegar físicamente en el hospital. Bien, el Departamento de Informática en Salud, dentro del hospital, desarrolla sistemas administrativos desde la década del 80, donde especialmente hacen facturación, obras sociales y demás. Hace sistemas clínicos desde el 1998, esto es básicamente la historia clínica electrónica, un portal web para uso de los pacientes, donde ese portal tiene, por ejemplo, resultados de los estudios, análisis de laboratorio, uno puede ver radiografías, todo lo puede ver en la web. Sistemas de diagnóstico, laboratorios, imágenes, todo digitalizado, por ejemplo, no hay radiografías en celuloide, todas las radiografías son digitales. Desarrolla casi todo el software que se usa en el hospital, y tiene un data center propio. Y algo muy importante de lo que vamos a hablar es, tiene una residencia de informática clínica donde hay médicos enfermeros que aprenden informática por dos años. O sea, por ejemplo, médicos clínicos, en este momento hay un psiquiatra, hay un pediatra, cardiólogos, terapistas, que vienen y hacen, estudian, tienen materias, y hacen prácticas. Y con ellos trabajamos coda a coda, o lo vamos a hacer. Bien. Primeros pasos de la experiencia de usuario en el hospital. Vimos que el hospital desarrolla todos estos sistemas. ¿Qué pasa con esos sistemas que se hacían? Se hacían sin diseño central al usuario, y aparecieron los síntomas típicos, que ya conocemos todos, ¿no? Hay muchos pedidos a mesa de ayuda, hay usuarios que se resisten al cambio, por ejemplo, como simplemente una nueva versión, hay errores de usuarios interpretados que, porque no prestan atención, porque no leen, tipo, ¿cómo va a borrar esa historia clínica si dice, está seguro que quiere borrarla, si está cancelar? Hay dificultades. Y otra cosa, eso es síntomas de los usuarios, y más para adentro, dificultades para hacer sistemas con interacción compleja y novedosa. O sea, ya lo vamos a ver mejor más adelante cuando veamos el proceso de atención de enfermería. Que cuando hay que inventar algo nuevo y complejo, y los objetivos, o las expectativas son altas, el equipo de desarrollo y los informáticos médicos, que había y demás, la verdad es que no sabían muy bien cómo hacerlo, porque tenían varias trabas. Básicamente por la falta de metodología. Es usar la metodología tradicional, la cascada de ingeniería de software. Bibliografía, bueno, ¿qué pasa? Estos son los síntomas que hay. El jefe del departamento empieza, y sus médicos informáticos, empiezan a leer bibliografía de informática médica, básicamente de Estados Unidos y Europa, donde se enfatiza la necesidad del diseño central del usuario para el diseño de sistemas médicos, para garantizar el éxito. A partir de ahí es como que empiezan las palabras clave. Bueno, necesitamos usabilidad, necesitamos... Dicen los centros de educación. En noviembre del 2010, una médica del departamento va al día de la usabilidad que hicimos en la UDN. Va al taller, que dio a Guilherme Hermel. Después del taller se contacta con Guilherme y le pide que haga una consultoría en el hospital. Guilherme estaba trabajando en Mercado Libre, entonces no tenía tiempo, me llama a mí. Así que realmente quiero reconocer públicamente mi agradecimiento con Guilherme por su generosidad, porque ese acto de generosidad fue de origen después a muchas cosas, por a pesar que yo tenga trabajo. Bien, con Guilherme, entonces nos juntamos con la gente del hospital y nos pidieron un curso introductorio, porque la idea del jefe del departamento es que todo el departamento empiece a trabajar en diseño central del usuario, que cambien su forma de trabajar. Excelente, dijimos, entramos, pero... En criollo, perdón para los... En criollo es como que corríamos con el caballo del comisario. Eso es explicado por esta... O sea que teníamos el mandato del tipo, de la persona que tiene el poder. Eso es bueno y es malo. Se tienen sus problemas. Entonces, con UNITERMO planificamos el curso, que finalmente lo di yo, que era teórico y práctico, orientado a desarrolladores, residentes de informativa médica, otros empleados del departamento. Eran asistentes de perfiles muy variados, como ven. Era obligatorio, lo cual obviamente generó resistencias. Había muy poco tiempo extra. O sea, ellos tenían muy poco tiempo extra para actividades prácticas, fuera del horario de clase. Y había un gran recambio de asistentes. Como era en enero, la mitad ha sido de vacaciones, la otra mitad volvía. Había residentes que terminaban y se iban. En marzo del 2011 se hizo el primer proyecto piloto, donde aprovechamos que había un grupo mínimo de interesados. O sea, gente que durante el curso detectamos que les interesó, que se engancharon. Y que eran un par de médicos, un estudiante de medicina. Y bueno, yo coordiné ese equipo. Los buenos resultados de ese proyecto piloto, que era hacer un rediseño del portal web para pacientes, llevaron a ampliar la intervención, ampliar la medida de... Bueno, me incorporaron a mí en forma permanente con el objetivo de ir formando un equipo. Al principio era yo sola. En marzo del 2013, o sea, dos años después, se incorpora Juan. Y en enero de este año se incorpora Mariana. ¿Por qué? Porque yo fui empezando a trabajar en algunos proyectos y en cada... digamos, se iba viendo los resultados. O sea, el producto era bueno. Había satisfacción de los usuarios. También satisfacción de los sponsors. Nosotros estamos cruzados por un montón de sponsors. O sea, desde la dirección del hospital, varios departamentos y demás. Es un... organizacionalmente es un lugar complejo. Pero bueno, los buenos resultados llevaron a que hacía falta más gente de UX que hacer porque yo no daba abasto solo. Entonces ahí empezó el tema de incorporar. Bien. ¿Qué hacemos en el equipo? Básicamente, hacemos diseño centro de usuario. O sea, nada nuevo. Voy a contar todo a ustedes. Y me quiero detener un tema, que es... Somos un nexo entre usuarios, los médicos informáticos y los desarrolladores. Los médicos informáticos muchas veces hacen las veces de analistas funcionales en otras empresas. Pero acá, son médicos que se están... Algunos capacitados, otros que se están capacitando en las áreas del sistema. Con lo cual, también nosotros es como que... Aunque supligo un poco por ahí porque no hay gente que tenga una carrera así. Y hacemos investigación de usuario, diseño de participación y pruebas con nosotros. Eso a grandes rangos. Otra cosa que hacemos es difundir el diseño central de usuario dentro del departamento. Para eso organizamos talleres y cursos internos. Y próximamente vamos a ofrecer algunos cursos online. Básicamente de UX. También hacemos publicaciones académicas, presentaciones. Porque el hospital tiene un perfil académico. El hospital, entonces, tiene como uno de sus objetivos que todos los empleados publiquemos. Lo que hacemos. Bien. Desafíos de UX en salud. Esto... Quisiera detenerme un poquito, porque es por ahí el corazón del asunto de lo que queríamos contarles. ¿Qué tiene el ámbito de salud propio, distinto? O por ahí lo podés compartir con otros ámbitos. Pero que tiene propia salud y que hay que tener en cuenta cuando vamos, supongamos alguno de ustedes, a un consultor. Lo llaman de una clínica, de un hospital, de alguna organización. Y lo llaman para hacer algún tipo de trabajo. Bueno. Algunas cosas que ya me encontré. Primero que hay algunas variables que son fundamentales al empezar cualquier proyecto. Lo que me dicen. Queremos hacer un proyecto para hacer recetas electrónicas. ¿Sí? Ah, buenísimo. Primero que nada que hay que preguntar. ¿En qué ámbito o nivel de atención se va a usar? Eso es. Se va a usar en un consultorio. O sea, lo conocemos todos, ¿no? Uno va al médico. Dice, sí, me duele acá. Bueno, pues bueno, una receta. Esa receta es una receta que generalmente se hace en papel. Incluso en el hospital italiano. En cuestiones legales, porque actualmente en Argentina se exige que se da la primera letra para el médico. Porque no queda otra que hacer con papel. Y, bueno, eso es ambulatorio en la jerga médica. En el consultorio para nosotros. Después tenemos guardias. Con lo cual tenemos las guardias de menor complejidad, que es por problemas leves. Y eso puede ir sumando en complejidad hasta las guardias de máxima complejidad. O sea, que no se viene un accidentado, politraumático, no sé. O sea, tiene todo ese problema. Después tenemos internación. Simple. Internación común. Y arriba de eso, de la terapia intensiva. Quirófano. Más o menos esos son. O sea, hay que preguntar en qué contexto se va a usar. Porque, como siempre decimos, que el diseño, para ser diseño central del usuario, hay que siempre tener en cuenta estas variables de usuario, contexto y tarea. Acá, en salud, los usuarios, los contextos y las tareas varían muchísimo entre ámbitos, entre niveles de adicción. No es lo mismo recetar. Por eso la tarea es la misma que sobrecetar ibuprofeno. En un consultorio, que recetarlo en un piso de internación, que recetarlo en terapia intensiva. O administrarlo, por ejemplo, recetarlo. Recetarlo y administrarlo dentro del quirófano. Se usa como una. Bien. Después hay que preguntar qué especialidad van a tener los médicos o los enfermeros que van a usar esto. Yo he visto que la especialidad influye bastante en la motivación que tienen para registrar y usar, utilizar información clínica. Por ejemplo, los médicos de familia y los pediatras usan mucho la historia. Y les gusta escribir y ser muy precisos en lo que escribe porque para ellos es fundamental. Por ejemplo, imagínense a un pediatra haciendo el seguimiento de un chico. Desde que nace hasta los, no sé, 12, 15, 18 años. Es fundamental tener un registro de cómo ha sido la historia de ese chico. En cambio, para un cirujano, un traumatólogo, por ejemplo, yo no sabía para el traumatólogo. Traumatólogos y cirujanos prácticamente sinónimos. Todos los traumatólogos tienen una especialidad quirúrgica. No usan, usan lo mínimo, indispensable. Tipo, se le va, tiene su madura, se le hace una operación, práctica, los seguimientos, chau. Prácticamente ponen los títulos. Ellos no ponen, no describen demasiado lo que van a hacer. Para ellos lo importante es operar la materia, los cuerpos. No tanto los datos. Eso es cosa de los clínicos. Empiezan esas rivalidades entre especialidades. Que después pueden influir mucho en nuestro trabajo. Otra cosa que influye mucho es la edad de los pacientes. O sea, como decíamos, no es lo mismo, por ejemplo, el trabajo de un pediatra que de un clínico de adultos. O de un traumatólogo. Bien. ¿Cómo conseguir usuarios? Los dilemas, no sé ustedes, pero para mí es como el karma que me persigue desde que trabajamos. Este... En nuestro caso los usuarios están cerca, o sea, están en esa manzana que ustedes vieron. Hay algunos que están más lejos y demás, pero en esa manzana tenemos... De ahí tenemos que caer prácticamente el 90% de la población. El problema es que, una, no tienen tiempo. Segundo, están muy estresados. Porque todos, directa o indirectamente, están preocupados por la salud. Por los pacientes, puede ser por su propia salud. Por los familiares, interesados por la salud. O los médicos, los enfermeros, por los pacientes que tienen a cargo. Y eso genera una tensión. Y encima es un lugar, o sea, los ambientes de salud son lugares donde hay mucha tensión. He sabido que... O sea, hay estudios de psicólogos y demás donde he sabido que hay muchas adicciones, por ejemplo, en el personal que trabaja en organizaciones de salud, porque, de alguna manera, es como que son escapes para aliviar la tensión. Y eso se nota, después, mucho. Algunas técnicas, o algunas tácticas que usamos para esto, como los usuarios están cerca, pero es difícil de acceder a ellos, hacemos entrevistas y pruebas conductuales. En vez de llamarlos a nuestro laboratorio, vamos nosotros. Algo fundamental. Para hacer una prueba de usabilidad, hay que hacer, hay que simular una situación realista. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos casos clínicos para que la prueba les resulte creíble a un usuario. Un caso clínico es una destrucción de un paciente en una determinada situación. Eso lo tiene que escribir un especialista. Por lo tanto, si lo voy a probar con médico, lo escribe un médico. Nosotros tenemos accidentes de informática que son médicos, les pido a ellos que escriban. Más, si son de la misma especialidad, mejor. Por ejemplo, una terapista que me escriba un caso clínico de terapia de medicina. Para que lo lea, para que lo interprete otro terapista. Pero así todo, como la medicina no es una ciencia exacta, siempre hay disparidad de criterios. Porque un caso clínico siempre está sujeto a interpretación del usuario. Me pasó en los primeros proyectos que yo escribí un caso clínico, mejor dicho. El primer caso clínico lo escribí yo, que salió muy mal. Para mí era clarísimo, lo probé con un médico. ¿Te parece bien? Sí. Bueno, era para que me diagnosticaran asma. Nadie ponía broncoespasmo, dificultad respiratoria, pero nadie se jugaba en decir que es asma. Después aprendí, es decir, asma es un diagnóstico. Y que pasa un tiempo hasta que uno puede decir, esto es un asma. Entonces se jugaban, lo que decían más es como los síntomas. ¿Tiene o no tiene? En cambio, asma era otra cosa. Pero así todo, algunos interpretan un síntoma, otros no, otros... Y eso influye mucho, ya lo vamos a ver cuando probamos lo de enfermería. Cuando uno hace un prototipo, especialmente al principio, uno hace un solo camino posible que incluye, por ejemplo, definir un diagnóstico. El diagnóstico es tal. Y si eso entra en... o sea, no es lo que el usuario pensó, el tipo es rígido y no funciona. Bien. Algunos desafíos, más desafíos que tenemos, siempre hay interrupciones durante la interacción de nuestros usuarios. Porque ya charlamos, que están haciendo muchas cosas y tienen poco tiempo. Y también ocurren durante las pruebas. Yo no puedo pedir un médico que apague su teléfono, su radio, durante una prueba. Vienen muchos médicos durante el horario de sus guardias. O sea, es una ocupada, o yo voy al lugar donde está haciendo guardia. Pero bueno, aprovechamos eso como una oportunidad para probarla, como ustedes dicen. O sea, si después de atender el teléfono puede seguir con la tarea que está haciendo, significa que está bien. Y eso es bueno porque eso es muy probable que pase en la vida real, con esa aplicación. Otra cuestión, la cultura es muy verticalista. O sea, los médicos se ordenan verticalmente, los enfermeros también. Y eso hace que a veces sea difícil, por ejemplo, entre un médico y otro siempre se ordenan por escala, a ver quién está arriba de quién, si el presidente es menos que uno de estable, etc. Entonces lo que tratamos es de ofrecer espacios de confianza y colaboración. Donde se sientan tranquilos, de que pueden hablar tranquilos y van a ser escuchados. Rivalidades entre especialidades y profesiones. Hay que evitar la competencia en el proceso. Y esto que dije un poco antes, el marco subdescente está en juego la vida. O sea, aunque no hablamos de eso, siempre está ahí presente. O sea, estamos hablando de lo más preciado por todos, que es la vida de las personas. Entonces, el asunto de esto es que se usa a veces como argumento en discusiones de diseño. Por ejemplo, no, tenés que usar radiobutton en vez de select, porque el select puede dar lugar a errores del usuario y eso puede poner en riesgo la vida de un paciente. A veces eso es verdad, a veces no. O sea, es cierto que el select, viejo de HTML, si uno se queda ahí en foco, y después se mueve la pista del mouse, sin querer uno cambia la selección. Pero eso no pasa con todos los selectos. Son los que quedó así, con un poquito en piedra. Pero quiero decir que lo que me importa decir acá es que en el fondo de eso está, si vos te equivocás en el diseño, ponés el riesgo de la vida de una persona. Y eso en algunas veces es cierto y a veces no. Y está en el subconsciente, además de todos nosotros, usuarios, los jefes, los compañeros, nosotros, todos, el cuidado de nuestra propia seguridad de la investigación de los queridos. Lo que nos ha pasado, y por ahí estamos armando un caso clínico, probando una aplicación, qué sé yo, y de pronto hay un caso clínico que me hace acordar algo que me pasó a mí, que me pasó a alguien de mi familia. Y es inevitable que eso tenga efecto emocional. Bueno, vamos a pasar un poco más rápido. Se debe de tiempo a los chicos. Nuestras prácticas, básicamente, es metodologías ángiles. Hacemos prototipación, usamos Balsami y el Sur, fundamentalmente. Nuestro laboratorio móvil, conseguimos una notebook poderosa. Básicamente necesitamos una operadora grande para que no se nos informen las cosas, para que no se nos informen las cosas, para que no se nos informen las cosas, para que no se nos informen las apariencias lo más parecidas a las que ellos usan. Hacemos diseño participativo, fundamental, donde nuestro equipo de trabajo participan enfermeros, médicos, desarrolladores, en lo medida de lo posible, y principales. Acá hacemos un intercambio de saberes, de prácticas, o soportes de alguna capacidad de cada uno. E incluso dentro de este equipo, tanto enfermeros como médicos, dentro de su uniforme está el guardapolvo. Es algo propio de acá, que es tratar de usarlo tácticamente. O sea, el guardapolvo puede abrir puertas, pero también cierra bocas. Hay gente que, ante otro, con guardapolvo, se calla. Pero el enfermero, ante un médico, esa chica... Así que, bueno, yo les pido a los médicos que se saquen el guardapolvo para ir a algunos lugares, o que se lo pongan para, por ejemplo, para ir a hablar con este punto de un sector que nos permita encontrarlo. Bueno, lo que les voy a contar ahora es uno de los primeros proyectos en los que trabajamos. Fue un proyecto que se laboró durante tres meses, creo que fue en septiembre, no vi, pero un poquito más. Lo que viene implementando enero de este año, y ya lleva unos cuantos meses implementado. Como les contaba recién Enrique, la gran disparidad de usuarios y contexto acerca del uso de la historia clínica. La historia clínica es un repositorio general a la que acceden desde todos los centros del hospital. Por ejemplo, el hospital central, que está en Almagro, pero también hay un centro muy grande en San Justo. Y después todos los consultorios que existen alrededor del hospital, en toda la ciudad, acceden a una sola historia clínica electrónica, donde están todos los registros del paciente, de cualquier juicio, de cualquier médico. Esto nos lleva a nuestros niños. El registro que se genera es cada vez más alto y por un plantel de 2.800 médicos con 40 especialidades diferentes. Solo en el 2003, el año pasado y este, hubo 45.000 interacciones, 3 millones de consultas y 45.000 procedimientos quirúrgicos, de los cuales el 50% fue de ambulatorio. Esto de que se enterran y vuelven a salir por alguna intervención. Las tareas de un usuario dentro del módulo de evoluciones, que es el proyecto, tiene que ver con un repositorio donde se encuentran todos los documentos del paciente. Todos los médicos escriben una evolución y se generan un documento que se llama técnicamente CDA. Lo importante es que ellos acceden a esto. A partir de un problema, la historia clínica está centrada a partir de problemas. Siempre que se evoluciona un documento, hay que iniciar desde un problema de salud. ¿Y esto qué hace? El evolucionar, el registro de una evolución es para registrar algo particular del médico, para destacar aspectos del paciente, volcar impresiones, llegar a la diagnóstica y así poder planificar que inclusive se puede descuelcar a ese documento, la planificación del tratamiento que se va a hacer, e inclusive qué medicación puede llegar a tomar. Y también tiene una carga de signos vitales de forma estructurada. El tema del peso, la tasa, la presión, una serie de datos que siempre son importantes para los médicos. Los objetivos que nos habían pedido fue, en primera instancia, mejorar la interfaz para facilitar esa búsqueda. Es muy importante para el médico acceder rápidamente a información para tomar una determinación. Entender el cuadro clínico del paciente. A partir de la mejora de esa interfaz, vamos a poder mejorar y entender el cuadro clínico del paciente, realizar un diagnóstico correcto y definir el mejor tratamiento en tiempo y forma. El facilitar el acceso a documentos administrativos legales surge desde la Gen Commission, que es una comisión internacional que otorga una acreditación a los hospitales por la calidad de asistencia a los pacientes. Ese estándar que se genera nos ha llevado a trabajar muy rápido para lograr esa acreditación y muchos de los proyectos están atados a estos pedidos. En el caso completo, la Gen Commission trabaja mandando gente, pasea por todo el hospital, se mete en algún sector, ve un paciente y a cualquiera le pregunto, bueno, a este paciente, ¿qué es lo que tiene? Mostrame la historia clínica del paciente y, por ejemplo, el problema que hubo en ese momento fue que a un paciente le pidieron, a un médico, mostrame la historia clínica, el consentimiento firmado de internación. El consentimiento es cuando uno autoriza que lo atiendan o golpeen, y no lo pudieron recordar. Así que era uno de los requerimientos importantes como objetivo. Y, por último, la integración en la historia clínica de un buscador de palabras claves, que se había hecho un prototipo aparte, por fuera de la historia clínica, y necesitábamos integrarlo al mundo. Empezamos con la investigación de usuarios, y las técnicas que utilizamos son las observaciones y entrevistas conceptuales, como explicaba Enrique, que es la mejor forma de empezar a ver cómo trabaja el contexto, y para eso, siempre entrevistamos a médicos con una experiencia mínima de dos años en el uso de la historia clínica en los dos años. En el ámbito de ambulatorio y de internación. Ambulatorio es lo importante que es el tema de los consultores. La internación son los pacientes que ya están dentro del hospital. Bueno, estas son algunas de las entrevistas, son los contextos, los más comunes son los consultorios, y después, como ven, en las internaciones están. Por ejemplo, en terapia intensiva, en cada habitación, en cada box de habitación, hay un pequeño escritorio, muy mínimo, donde los pacientes pueden ir evolucionando y trabajando con la historia clínica. Y esta es la interfaz del módulo de evoluciones. Hermosa. Para esto tuvimos que luchar. Pero básicamente para hacer una idea. El problema que empezamos a identificar es que la lista de documentos está ordenada de forma cronológica, pero está en una parte muy pequeña de la historia clínica, y ellos tenían que ir escrolleando para encontrar los documentos. A la vez, cuando cliquean en uno de esos documentos, se visualiza en esta parte central de la interfaz. Que tiene el siguiente inconveniente, que también se comparte con la lista de problemas de salud. Cuando uno cliquea en uno de esos programas para empezar a evolucionar, se convierte ese mismo espacio en el formulario para carga de la evolución. Esto trae el inconveniente que ese espacio se comparte continuamente y el flujo del trabajo es muy raro. Empiezan desde arriba explorando los documentos, bajan, visualizan el documento y luego arrancan la evolución, pero no pueden seguir consultando. Y el otro es lo que les contaba recién a la hora de buscar un documento administrativo. Tenían que clicar en este botón por acá abajo muy perdido y se abría un visualizador de documentos que venía de otro servicio administrativo. Y la taxonomía que existía para encontrar ese documento era algo que atendían solo consultores o administrativos. No tenía nada que ver con los médicos y es muy difícil encontrar lo que estaban buscando. Y este era el prototipo del buscador por palabras claras, que era totalmente externo al historiamento. Así que a partir del diseño empezamos a trabajar con el diseño participativo y generamos varias versiones en papel y PDF navegables que trabajamos desde el WhatsApp. Estos fueron los primeros prototipos. Trabajamos de forma separada al principio el buscador del módulo de evoluciones. Y lo interesante acá es que como objetivo empezamos a diseñar con un modelo de filtros facetados. Y algunas cosas como ese gráfico los empezamos a eliminar porque nos dimos cuenta eran ideas nuestras, pensábamos que podía llegar a ser algo útil y realmente no tuvieron éxito. Y encontramos que este modelo de filtros empezaba a entenderse mejor y se ajustaba más a lo que necesitábamos. Y esto era una página de resultados de una palabra clave como bronco espasmo, que traía los resultados de los documentos y la visualización del documento. Bien, este fue uno de los primeros prototipos que hicimos del módulo, pero teníamos el inconveniente que seguíamos separando los documentos de evoluciones con todos los documentos. Si bien ya teníamos el modelo de los filtros y separamos en tres columnas para que el flujo de tareas sea de izquierda a derecha y de generar a particular. Eso vimos que funcionaba a partir de los bocetos que hicimos del buscador, pero estábamos separando todavía las devoluciones con otra pestaña de todos los documentos. Y eso seguía siendo un inconveniente a la hora de buscar el material. Así que nos pareció adecuado entonces traer la taxonomía dentro de un solo elemento, que era el módulo de evolución que tenía. Los tipos de documentos en una taxonomía rediseñada por la particular información con los filtros que traía evoluciones. Así que la estrategia fue ordenar el flujo de tareas del espacio de trabajo, tres columnas de izquierda a derecha del generador particular, jerarquizar las principales funcionalidades. Eliminamos lo que era la línea de tiempo. Los médicos, nuestro principal sponsor, decía que la línea de tiempo, que era un elemento que estaba arriba, lo usaba todo el mundo. En cada una de las entrevistas que hicimos nadie supo fijar para qué servía. Así que no lo eliminamos, sino que lo escondimos. El modelo de filtros de recetados que les contaba recién es la mejor resolución para integrar diferentes categorías de documentos y para realizar la taxonomía que se diría recién. Y esta es la versión HTML final. Están los tres elementos, ellos pueden ir inclusive moldeando la búsqueda, afinando la cantidad de documentos, inclusive en las entrevistas lo primero que surgió es que se necesitaba un filtro por servicio porque los médicos necesitaban chequear los documentos de su propia especialidad. Si bien los filtros estaban en el módulo anterior, estaban escondidos, así que nadie sabía que existían. Al seleccionar un documento se visualiza en la parte derecha y a la hora de evolucionar también nos dimos cuenta que necesitaban poder navegar por toda la historia clínica entonces generamos una ventana emergente para que puedan evolucionar y puedan navegar en otra parte de la historia clínica por ejemplo a los resultados, chequear estudios que resultados tienen y por qué han seguido evolucionando. Y por último, el buscador. Se pueden hacer ingresos de palabras claves, trae y marcando cada una de esas palabras en los resultados inclusive con más de una palabra y eso les permitía rápidamente tener una idea acerca del estado del paciente. Entonces, como evoluciones redujimos la forma significativa, el tiempo de búsqueda de la información que necesita el médico conseguimos mucha mayor facilidad para entender un cuadro clínico y conjugamos navegación y búsqueda para recuperar esa información. Los resultados que estuvimos viendo es que el nuevo módulo tiene un 83% de adopción y son un 17% de usuarios rezagados. Nosotros le dimos la posibilidad, a partir de la implementación en febrero, de que puedan volver al módulo viejo porque esto lo estamos buscando. Pero, la verdad es que la experiencia ha sido muy interesante y los resultados han permitido desarrollar otros nuevos proyectos. como presentar. Voy a presentar el plan de atención de enfermería, el otro proyecto que hicimos, donde, bueno, las tareas del usuario. Básicamente, hago resumidamente cuál es el trabajo de las enfermeras y enfermeros. Viene un paciente, se va, queda internado. Primero tienen que ver en qué situación están, o sea, valorar. Ver qué tienen que hacer al respecto. Planificar tareas. Hacen esas tareas para aliviar una situación determinada. Y determinan los resultados de las tareas. Para verlo más en concreto, supongamos que viene alguien con dolor de espalda, agudo. Se planifica darle energésicos, lo que indicó el médico, cargarlo de posición. Hacen eso varias veces durante un turno. Y después evalúan si, bueno, si el dolor disminuyó. Bien. Nos plantean un proyecto en el que los objetivos, de nuevo, dados por la ley en comillas, es mejorar el registro. Porque nos dicen que están registrando muy poco o casi nada las tareas que hacen. Entonces tenemos que crear una herramienta que optimice el registro. y que haga visible todo el trabajo de enfermería. Porque la gente de enfermería, de jefatura, de demás, nos dicen que los enfermeros hacen muchísimas cosas, pero nadie se da cuenta. Y entonces nuestro objetivo de usar habilidades es que puedan ejecutar las tareas, o sea, las tareas de registro, que puedan aprender fácilmente a utilizarlo, porque hay poco tiempo de capacitación, y que puedan hacer esas tareas en el menor tiempo posible, porque no tienen... Hicimos observaciones y entrevistas contextuales con médicos de distintos ámbitos. Hicimos un focus group con enfermeros de diversos sectores, incluso algunos fuera del hospital. Y acá nos encontramos con, bueno, ante todo paren las rotativas, digamos, bueno, peleamos todos muy entusiasmados, bueno, hacemos una nueva herramienta. Y además, el asunto es que en las entrevistas y en el focus group lo que más escuchamos de parte de los enfermeros es todo muy lindo, pero yo no tengo tiempo para registrar datos en la historia crínea. Tengo muchas cosas que hacer, los pacientes son muy demandantes, tengo que estar en la habitación haciendo cosas. Tengo muchos pacientes a cargo. Entonces esto genera frustración e insatisfacción. La estrategia que planteamos es, como esto venía de un modelo teórico dado por una enfermera norteamericana, Virginia Henderson, en la que había muchísima información que cargar. Se había estructurado en fichas en la historia clínica electrónica, pero no era muy usado. Nosotros optamos por jerarquizar, o sea, hacer un trabajo muy detallado de decir qué datos de todos los que están en el modelo teórico son los más importantes, cuáles son los imprescindibles y cuáles son optativos. Porque eso no estaba en el planteo original. Era todo es importante. Entonces nosotros dijimos, bueno, a ver, pará. Veamos caso por caso, ver qué hay que cargar en cada situación y diseñamos algo que por lo menos se pueda registrar lo importante. Estas eran las fichas que vi originalmente, donde ahí, por ejemplo, para evaluar dolor, están todas las escalas posibles, cuando en realidad una sola se usa. Depende del tipo de paciente. Cuando uno abre una y se abren, están todos los campos que se pueden cargar. En localización del dolor, fíjense que están ahí varios reductos, donde hay algunas localizaciones. Hay ocho. Y si el dolor está en otro lugar, se creen otros y se abre un campo de texto libre. Con lo cual esa parte queda no estructurada y genera imprecisión en el registro. Así que tenemos el registro actual, donde se hace en buena parte en papel, o en estas fichas, o con texto libre, con lo cual no es muy utilizable. Y el registro deseado, que es electrónico, digital y disponible. Bueno, a partir de ahí empezamos con... Paso mi papel. Ahí está. Arranco yo en el hospital. Me dicen, bueno, hay que armar un proyecto para enfermería. Yo no entendía mucho de qué se trataba. Y bueno, tuve que beberme de información muy rápido con enfermera, con médico todo el tiempo, charlando sobre el tema. Y bueno, arrancamos con bocetos. Uno de los problemas que nos comentaban ellos era que en esta información, donde ellos registraban por fichas, tenían que cargar... O sea, que no podían visualizar en conjunto lo que valoraban, lo que ejecutaban. Entonces, como que se planteó un modelo horizontal, tratando de visualizar todas las etapas, pensando que esto podía funcionar en los test. Nos dimos cuenta que esto no funcionó. Hicimos varias pruebas donde esto tenía un scroll horizontal en lo que nos llevó a funcionar. Y llegamos a una versión en donde en una sola pantalla se jerarquizó todo el contenido, que era el trabajo de lo que decía Enrique, de la jerarquización del contenido. Es un módulo que tiene mucho contenido, aún así, todavía sigue teniéndolo. Y se jerarquizó por categorías, en la que la categoría de arriba, la de dolor y riesgo, tienen que registrar obligatoriamente. Este es el modelo que quedó, que en el interior, en este caso, volviendo al caso del dolor, tienen distintos tipos de niveles, en el que si seleccionan la opción sí, por ejemplo, que sería el nivel 1, se despliegan distintos tipos de ítems donde tienen que completar. Y, por ejemplo, en este caso del dolor, en las fichas anteriores, ellos tenían que registrar por radio agusto, y ahora tienen un mapa humano donde tienen que localizar la zona afectada directamente y, o sea, es algo que les pareció práctico. Como comentó Enrique, partimos de un caso clínico donde se hicieron distintos tipos de test, que básicamente partimos con test en PDF, en los que no resultaron, dado que era muy limitado, porque nosotros peleamos con links, con resultados puestos que ellos, si de repente interpretaban de otra manera, no les daban el resultado adecuado o deseado, digamos. Y desvirtuaba el testeo, era muy rígido este testeo. Entonces decidimos directamente hacerlo en papel, donde el papel funcionó bastante bien, tuvieron la libertad de seleccionar opciones que en el prototipo PDF no lo podían hacer, se hicieron varias iteraciones. Y bueno, las dificultades que tuvimos prácticamente fueron que se resistían primero a participar, dado que decían que no tenían tiempo, que estaban a cargo de muchos pacientes, o sea, tengamos en cuenta que, por lo general, son enfermeros que tienen no menos de 8 pacientes por turno, y que, bueno, que la sobrecarga de trabajo, que era más de lo mismo para ellos también, que esto no iba a resultar. Y después, al testear esto, se dan cuenta que iba a ser algo fácil, práctico, que les iba a permitir el registro, pero aún así, dudaban si tendrían el tiempo necesario para poder cargar todo este contenido, que era el gran problema de ellos, el tema de la falta de tiempo por la demanda de trabajo cotidiano. Actualmente, estamos en la etapa de la implementación y la capacitación en grupos de enfermeros de una hora aproximadamente, y los pasos a seguir es medir el terreno donde se verá realmente si la falta de tiempo es una dificultad para matar la departamento. Bueno, ya estamos terminando, brevemente, para resumir varios aprendizajes para concluir. Lo que dijimos antes, nunca tenemos que olvidar que el objetivo de los usuarios es cuidar la salud y todos los sistemas que hagamos nosotros, por muy lindos que seamos, son siempre una herramienta, un medio. que los usarán si les sirve, si les parece práctico, si no. pero no, no es lo sencillo. Las prioridades de usabilidad dentro de salud es, básicamente, la reducción de errores del usuario, por lo que ya hablamos, por lo que está en juego, la eficiencia del uso, por la falta de tiempo, facilidad de aprendizaje, porque hay gente que tiene que aprender muchas cosas, y facilidad de recordar, porque hay cosas que, muchas interrupciones. El trabajo en equipos disciplinarios es fundamental, diría, indispensable. Nosotros hemos ido aprendiendo bastante medicina en estos años, yo creo que en un par de años más, se empezó a rendir libre materia. Bueno, ¿cómo responder a la recencia del cambio? Básicamente, es con servicio, y no con imposición. Ya hablé de esto, que fue el curso obligatorio al principio. Así que nuestra propuesta es, ofrecer un cambio beneficioso, o sea, mostrar resultados, estar al servicio del resto del departamento, atender las necesidades de los usuarios, y de nuestros compañeros. Eso lleva a ser valorado, y entender por qué conviene cambiar la forma de hacer las cosas. Las expectativas son altas, la expectativa es que esto tenga un impacto positivo en la salud, pero eso es difícil de valor y medir. Y, tenemos acá un tema que es el dilema de la dependencia de la tecnología. O sea, los usuarios se acostumbran, dependen de ella, y en algún momento la tecnología falla, y puede ser que se comprometa la capacidad de decisión del usuario. La difusión de los, algo aparte, pero que está todo muy lindo esto en el ámbito privado, y realmente, es bienvenido que una institución como el Hospital Italiano, invierta en experiencia de usuario para sistemas de salud. Pero, creemos que es fundamental que esto se haga también en el ámbito público. del impacto en la población, es muy malo. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video